Hola a todos, como digo, muchas veces la gente se piensa porque hables de una cosa de manera seria como ellos lo interpretan de manera... como con sentimientos ya interpretan que tú tienes que odiar algo, que tú tienes que no sé qué lo cual se me ha parecido de gente muy cortita el problema que tenemos en el mundo de los videojuegos es que hay demasiada gente de este estilo que es muy cortita y que es incapaz de ver las cosas de una manera más o menos objetiva y más o menos lógica y más o menos con las cosas una al lado de la otra no cuesta tanto, pones una cosa aquí, pones una cosa aquí, pones una cosa, pones la otra, punto en todo caso PC Engine Awards, como sabéis, hice un análisis muy serio respecto de lo que realmente son y realmente de calidad, al menos los CDs, es una cosa bastante mala pero ahora ha hecho una cosa muy buena que se ha ido metiendo a este tío en diferentes proyectos y este sí que realmente me gusta porque esto que es, esto de aquí es el Dino Force esto que es, esto es un juego de naves que se anunció en 1991 y que nunca salió a la venta a cabo de unos años en Youtube un francés consiguió un prototipo y se sabe que consiguió bastantes prototipos ¿cómo son los prototipos de PC Engine? son como unos cartuchos que básicamente son unas sucas largas donde se meten las EPROM para comprobaciones antes de, digamos, la fabricación final en un AUKAR pues se consiguieron prototipos se enseñó el juego realmente el juego no es la gran cosa es un juego de una compañía cutrilla, desconocida que cerró antes de poder sacarlo entonces el juego no parece gran cosa no parece gran cosa pero es un juego que se quedó ahí y eso es una cosa que siempre ha dado mucha rabia porque son juegos que se anuncian y si al menos como este solo es una foto, dos fotos, tres fotos pues dices, bueno, igual no hay nada más como puede ser un Strider de Supergraph en el caso de este ya vimos que había prototipos ya vimos que estaba muy avanzado pero no estaba acabado o sea, solo el prototipo me parece que solo lo enseñaron hasta la segunda o la tercera fase entonces PC Engine Awards junto con el tío que tenía el prototipo contactó con gente para acabar el juego después con ilustradores para hacer portadas como esta esta no es original porque el juego nunca llegó a tener una portada o sea, solo era una foto del primer enemigo y de un poco la fase después de los vídeos y han completado el juego o sea, me parece cuando hacen cosas así realmente es verdad lo de Repos y toda esta basura que inunda el mercado de videojuegos antiguos que es una absoluta porquería o sacar juegos como hacen en Mega Drive subiendo un montón la RAM y mejorándolos porque realmente es que en Mega Drive lo encuentro muy patético porque están mejorando juegos cuando en la misma época ya había juegos mucho mejores que eso da igual lo que subas nunca llegarás al juego mejor entonces es bastante absurdo es como mejorar que hace poco mejoraron los vales de Mega Drive y dices y están todas las fases que faltan y se mueve mejor no has puesto cuatro colores y has puesto un montón de memoria más para eso pierdes el tiempo para eso teniendo los de PC Engine a dos duros que le meten mil vueltas en todo y que tienen muchas más fases y que tienen música CD y que tienen intro y que tienen de todo mientras que los de Mega Drive son una roña eso es estúpido eso es sencillamente estúpido pero esto es otra cosa porque esto es sacar un juego de la época incompleto con bugs con problemas y no solo sacarlo vamos a ver qué más ha hecho este tío porque esto sí que digo que es digno de mención el tío te dice que a partir del 25 de noviembre la Outcard del juego o sea la ROM del juego estará disponible para que tú te la bajes en todo caso aquí he ido a la página que no es un segundo es esta vale aquí y además sale toda la gente que ha participado en el proyecto de recuperación de este juego no solo de recuperación sino de acabarlo y como digo quizá lo más así la ruedecita del ratón esta digamos que va de puta madre bueno y ahora no va el ratón directamente en fin segundo joder vale vale pues aquí te explica todo el tema este que eso que lo han estado tal vale aquí las fotos del juego que como digo no será gran cosa pero si se mueve bien el colorido está bien bueno como digo no será un superjuego eso que lo tengáis todos clarísimo será un juego bastante mediocre en todo caso ya hablaremos de él cuando salga porque realmente es interesante bueno lo interesante es esto la rom está disponible en noviembre el 25 de noviembre para descargar y usar en lo que queráis o sea en emuladores en mister en cualquier mierda de estas y eso está muy bien porque dices tiene un trabajo tiene tal pero él te da la rom también sabes que cuando sacas este juego nookar automáticamente va a estar dumpeado o sea que también se tienen que decir las cosas digamos de manera lógica o sea el tío hace el trabajo te da la rom sabiendo de que a la que se venda la primera rom eso va a estar dumpeado y la vas a tener igualmente pero también se tiene que decir que es una gran cosa después que más te saca tres ediciones como veis aquí ha trabajado mucha gente que por el trabajo tendrá que sacar dinero obviamente o sea cuando alguien te dice lo que a mi me revienta es cosas como limited run y tal que realmente te saca el trabajo de otro que ellos sencillamente editan en física se llevan la parte del pastel más grande mientras que la compañía que hace el juego la verdad es que no es que se lleve gran cosa aquí toda la gente supongo que se llevará lo que se tiene que llevar y aparte como veis saca tres ediciones la de turbograd casualmente es la que quizás me guste más la portada quizás es la que me guste más la UCAR si no fuera por esta que es muy esta es muy UCAR realmente muy UCAR que esto es para que lo veáis esto es una funda con un estuche de UCAR y dentro esta UCAR nada más que como digo la de turbograd quizás sea la portada de un juego de naves que más me interesan que también poner portadas de cabezones de coña a juegos que no son de coña ni de cabezones es algo que no me gusta porque sencillamente es diferente lo que está aprendiendo a lo que es el juego pero en este caso la ilustración es buenísima que como digo todas estas ilustraciones están hechas por ilustradores esta me gusta muchísimo pero claro tampoco es que estemos delante de un superjuego eso también hay que tenerlo clarísimo después tenemos la edición supercara de 289 euros que es la que lleva todo y que aparte lleva esta que es la portada que más me gusta que es la tía encima de la nave y la tía en la cabina esta edición no está suelta y es la más bonita de todas todo lo demás me sobra o sea el diorama me sobra esto que es una tarjeta metal me sobra las réplicas estas ya las tengo en la revista original y ya las conocía nada nuevo esto para la mini de mierda me sobra el libro de ilustraciones me sobra porque en su día no hay ilustraciones o sea con la portada me vale entonces si sacaran esto suelto pues pillaría tres ediciones en vez de las dos ¿qué más? luego también esto es interesante porque esto solo van a vender 15 unidades pero claro no deja de ser una réplica pero son las lo que digo que son las EPROMS de testeo que usaban en las PC Engine o sea esto viene a ser lo que viene a ser un cartucho tradicional o sea la consola cierra por aquí y aquí se ponen las EPROMS de hasta 4 megas te permite esto 4 megas reales me parece me parece que son 4 megas reales bueno en todo caso ponen 4 megas y es una réplica de las tarjetas que se hacían servir para estas cosas esto lo pillaría y el precio oye te están vendiendo mierdas de Limited Run de juegos indies que dan auténtico asco en una caja sin instrucciones de Vita por 1000 euros vale o sea a mi el precio me parece de puta madre incluso si fuera más caro no me sorprendería lo que pasa es que no deja de ser una réplica vale entonces esto a mi me hace gracia pero me hace gracia a la vez que no me hace gracia pero eso ya son opiniones personales luego esto que no entiendo muy bien lo que es que es el tío este que anunciaba la especie en Gini GT y que es yo que sé una maquinita de estas chinas con una funda y lo de Dino Force bueno esto ya me sobra un poco y luego tenemos que son en forma ucal en bronce y en y doradas en relieve y de esto bueno como curiosidad vale pero es que también esta ilustración si me llega a salir con esta ilustración no me compro ninguno entonces bueno vale y aquí posters como digo esta ilustración a mi no me gusta pero bueno eso ya cada uno y ya está pero como digo en estas cosas lo que se tiene que ser es siempre o sea en la vida en videojuegos y en cualquier afición lo que se tiene que intentar siempre es ser justo ser justo o sea igual que los CDs de PC Engine World son de mala calidad son de mala calidad porque en poco tiempo los abres y están con el pegamento desintegrándose y dan problemas como demostré con recién desprecientas por mucho que le joda a uno y y lo que queráis pero estas cosas son muy chulas y son dignas de mención porque vamos a ver un juego peor o mejor pero tiene pinta de ser de los de serie B de PC Engine que son inmensísimamente mejores que cualquier cosa de Mega Drive o de Super Nintendo y me refiero dentro de esa línea de serie B porque en serie B en Mega Drive es un arrow flash y un arrow flash lo pones y le quitas los scrolls y tienes un juego de NES prácticamente o sea porque da bastante lástima por no decir que da auténtica pena siendo de 1990 entonces bueno aquí hay un montón de trabajo de gente hay cosas que me gustan mucho esta portada me encanta esta portada y esta ocasión me encanta pero es que todo el resto todo el resto lo podías quitar a todas por culo y me pillaría dos de este me encanta esta portada me encanta porque nos cabezona es seria la nave la tía encima aquí la nave tal está la más guapa sin duda alguna y bueno o sea como digo aunque las cosas estén bien cuando las cosas están mal se cuentan y cuando las cosas se hacen bien y haces cosas muy guapas también se dice también podemos ver de primera mano como es un AUKAR que ya os digo que es bueno no no es contando que un AUKAR es de 1987 en PC Engine empiezan ahí las de PC Engine los otros tipos de tarjetas que había como las de Master System eran una puta mierda y las de MSX no estaban mal pero estas son las de más calidad y capacidad que salieron sin ninguna duda entonces bueno decir que oye esto es una ayuda a alguien que se lo ha currado si se compra esto puede ser que salgan más cosas así y estas cosas son realmente las que valen la pena para los que nosotros estuvimos en esta época estas cosas son las que de verdad si valen la pena y son cosas que por las que yo si pago dinero porque hay muchos que se quedaron sin salir y sería muy interesante de que al menos unos cuantos los pudiéramos recuperar para poder disfrutar los 35 años después bueno gracias por ver este video y venga hasta luego eso ¡Gracias!